Jessy, ¿estás lista? Sí. Once minutos para deleitar a nuestros jueces que son muy exigentes con su plato. Jessy va a cocinar unos camarones al aguillo con unas papas salteadas y una ensaladita con vinagreta, ¿verdad? A la cuenta de tres comenzamos en tres, dos, uno... ¡Hoy cocino por ti! Los jueces ya están listos, observando cada movimiento. Jessy cocina por un sueño muy noble, una historia inspiradora, una historia basada en el amor. Dos jóvenes, Jessy tiene 19 años, David, su marido tiene apenas 21. Desde los 12 que trabaja en una panadería y lucha para conseguirle el sueño a su marido de poner su panadería propia, de tener su negocio propio para poder darle un futuro mejor a su hijo, a Edgar. Tocayo de acá de nuestro juez, Edgar León. Su hijo Edgar tiene cuatro meses de vida, ellos llevan un año juntos y son un equipo, como tiene que ser toda pareja, un equipo, tirando para el mismo lado, buscando un mismo objetivo, que es darle un futuro mejor a su hijo. Y ese futuro lo van a conseguir con el negocio propio, con la panadería propia. Hoy Jessy está cocinando para que David tenga su negocio propio. Cuéntenos un poquito, Jessy, ¿cuánto hace que están un año con su marido? Sí, ya es un año que vivo con él y nos hemos llegado a querer mucho los dos. Viven en el Calderón, ¿verdad? Sí, en Calderón. En Calderón, perfecto. ¿Es el norte de Quito? Sí. Perfecto. ¿Qué recomendación le dio David Pico al respecto? ¿Quieres subir un poquito? Sí. ¿A cuánto lo subo? A un poquito más. ¿Cinco? ¿Está bien? Sí, cinco. Ahí está, cinco. Perfecto. Perfecto. Recuerde que los camarones, como siempre dicen los jueces, tienen que tener un punto justo de adopción. Tenemos en este momento apenas nueve minutos treinta segundos. Vemos cómo se van hirviendo las papitas. Les recordamos a la gente, como siempre, ¿no? Que pueden comunicarse en nuestras redes sociales. Hoy Cocino Por Ti Oficial en Facebook. Hoy Cocino Por Ti Oficial en Instagram. Hoy Cocino Por Ti guión bajo en Twitter. Ahí pueden comunicarse, opinar, darle apoyo a los participantes. O pueden también postularse como participantes para cumplir un sueño a otra persona. Haciéndolo, obviamente, en nuestro mail. Hoy Cocino Por Ti S. ArrobaGmail.com Y en ese mail también, les recuerdo siempre, pueden ofrecer su ayuda. Pueden ofrecer lo que ustedes tengan a mano. Porque, les cuento a la gente, Jessy también está desempleada y está buscando trabajo. No consigue. Y quizás, usted tiene la posibilidad en su casa de, no sé, tener un trabajito para Jessy. Y obviamente será más que bienvenido. Porque es una manera también de poder colaborar con su familia. Poder colaborar con su esposo. Que trabaja muchísimo para darle un futuro a Edgar. Su niño de cuatro meses de vida. Un equipo. Una historia digna del amor. Digna de la unión de dos personas. Que buscan formar una familia para toda la vida. Con la importancia que tiene esto, ¿no? Remarcar la importancia de la familia. Es la base de toda sociedad sana. De toda sociedad que crece. Así debe ser. Me encanta. Que Jessy haya tenido la voluntad de haber venido a cocinar por el sueño de su esposo. Por el sueño de su hijo. Me encanta. Primer tercio está sonando en este momento. Las sirenas quedan apenas siete minutos y cincuenta segundos. Y Edgar puede levantarse en este momento para darle la opinión sobre el plato de Jessy. ¿Lo bajo un poquito? Lo subo. ¿Lo subo? ¿Cuánto? ¿A nueve lo pongo? Sí. Perfecto. Estefi, está con la mamá, ¿verdad? Con la mamá de Jessy. Así es. Me encuentro con Gloria y obviamente tengo que aprovechar. ¿Qué tal es de yerno? Como yerno, David, ¿qué tal? Es una persona muy buena, es un excelente en todo sentido. No tengo quejas de él. Me alegro mucho de que él la quiera a mi hija y mi hija a él. Yo, de todas maneras, yo les apoyo económicamente, no puedo, pero les apoyo moralmente, de corazón. Porque siempre deseo que salgan adelante. Bueno, es importante saber lo que opina la mamita, ¿no?, de Jessy. Porque, bueno, usted es más neutral, ¿verdad? No se deja llevar por el corazón. Y nos demuestra por qué está aquí Jessy. Porque sin duda es una pareja que se ama. David, se merece todo el esfuerzo que está haciendo Jessy ahorita en la cocina. Un poquito, cuénteme, ¿cuál es la relación? ¿Cómo ha visto usted, él, cómo se ha portado con su hija, con su nieta, como padre? Por el momento ellos están aprendiendo a ser padres, ¿no?, como todos hemos pasado por esos momentos. Yo lo único que les hago es apoyar, apoyar moralmente. ¿Cómo se dice aconsejar? Para que ellos salgan adelante y siempre estén bien, que traten de llevarse bien para que... Y aquí a darle toda la buena vibra a su hija, para que haga un plato delicioso. Me imagino que usted le dio algunos tips de cocina, ¿verdad? Sí, claro. Así que ya sabes, Jessy, a cocinar con todo. Estamos acá apoyándote. Estamos viendo cómo va terminando su plato. Jessy, ¿puede pararse, Edgar, que antes lo interrumpí? Perdón, Edgar, porque estaba justamente estéfico en la mamá de Jessy. Y me gustaría que aporte algún tipo de consejo para Jessy, para que logre mejor este plato. Tenga cuidado con los camarones, la textura, cómo están. Y que la salsa tenga la... Creo que es la ideal ahí. Ahí está bien. Yo la sacaría, según él, ¿no? Sí, según yo la sacaría. Hágale caso, él sabe, ¿eh? ¿Cómo es el plato? ¿Lo apagó? ¿Lo apagó? Sí, apagó. Lo apagó, perfecto. Lo bajamos. Sí. Ya, ahí está. Y la papa igual. ¿Y la papa? Trate de que tenga la textura ideal. No muy cocida, pero tampoco falta de cocción. Perfecto. Aprovechamos para recordar a la gente que los participantes cocinan con productos ILE. Industria locales de especería 100% naturales con las que el Ecuador se pone más rico. ILE siempre es el protagonista de la cocina. Esto lo vamos a retirar porque, como dijo Degar, me parece que lo indicado es quitarle fuego. Se ha parado Felipe. Jessica, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo lo ve? Muy bien. ¿Sí? Igual, recalco mucho el término del camarón y por favor las papas también al final para que no salgan crudas, ¿ah? La papa le debe faltar todavía un poco. El olorcito es delicioso. Al final la papa anda chequeándola, pero también cuenta eso. En este momento... Suerte, ¿ah? Gracias. Quedan 4 minutos 49 segundos, nada más. Felipe también dio su consejo sobre los camarones. Parece fácil el temita del camarón, pero tiene su secreto, ¿eh? No es tan sencillo. Y peor en vivo porque los participantes están siempre aquí, con 11 minutos reales, en vivo, cocinando. Esa salsita tiene un aroma delicioso, bajito, ¿no? Espectacular. Veamos cómo está el punto de las papas también. Algo muy importante que lo acaba de remarcar Edgar León. Nos restan 4 minutos 14 segundos. Dimitri, si quiere, puede ponerse de pie para darle algún tipo de consejo. Ya queda poquito tiempo, en realidad. Esperemos que termine a tiempo, que sea óptima la manera de preparación de los camarones al ajillo. ¿Cómo lo ve, Dimitri? Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Veo que está bien. Que tenga cuidado con la cocción de las papas. Las vi todavía un poco duras. Ajá. Creo que el camarón va a estar un poco más frío en el momento de probar, ¿no? Se cocinó antes el camarón del tiempo estipulado. El camarón es solo meterlo y dar las vueltas. Debería haberlo dejado un poquito más. Más para el final, quizás. Exactamente. Perfecto, pero ya está hecho. Así que apelamos al sabor. Fuerza, Jessy. Usted puede. Vamos, con confianza. Usted puede. Lo va a lograr. Sí. Estuve en entrenamiento con usted y estaba delicioso, ¿eh? Pude probar un poquito de lo que hizo. Estaba delicioso realmente su plato. Vamos, Jessy. Vamos, con confianza. Usted puede. Presta apenas 3 minutos, 16 segundos. Vamos, vamos. Por otro sueño. Por otra historia de amor. Por otra historia de compañerismo. La unión de la unión. La unión de dos jóvenes. La unión de dos jóvenes. 19 años, Jessy. David, 21. 12 años. Comenzó con su profesión de panadero. Y hoy quiere su panadería propia para poder darle un futuro mejor a su familia, a su nenito, Edgar, que tiene apenas 4 meses. Ahí vemos las imágenes en este momento, aquí abajo, de su esposo, la casa donde viven, su hijito. Ahí vemos a Edgar en imágenes. Qué rico olorcito que tiene esto, por favor, qué rico. ¿A cuánto lo pongo? En siete. En siete, perfecto. Ahí está. Y tenés mucho cuidado con la crema, que no se corte. Es muy importante. Recordemos que David Pico también le dio un par de tips, un par de consejos para que usted no descuigue la cocción. ¿Usted cree que su hijo va a ser como Edgar León, de grande? Un chef. ¿Un chef, quizás? Sí, ¿por qué no? Por favor, no. Mi marido también sabe cocinar y cocina muy rico, sí. Bueno, bueno, buen dato. ¿Cuál es el plato preferido de David? De ustedes, o sea, ¿tienen algún plato en común que ustedes comparten en su casa, que les gusta mucho a los dos? No, ahí donde nos ven, somos un tanto diferentes de la comida. ¿Ah, sí? Sí. ¿A usted qué le gusta, por ejemplo? Bueno, a mí me gustan así las cosas un poco crudas, así en cambio al David no. No. ¿Cuál es su plato, el plato del especialista David? ¿En qué sería? Por ejemplo, ¿en carnes, en pollo, en pescados? ¿En qué? ¿Cuál es el plato que mejor le sale a David? A él, a ver, el mejor plato que le sale es así, algo que lleva carne, siempre le sale bien rico. ¿La carne siempre sale bien? Sí. Y los que somos carnívoros, la carne va con todo. Sí. Hasta desayuno va. Queda apenas un minuto, diez segundos en este momento. Las papas tienen un aspecto espectacular, señores. Les cuento en su casa. Y les cuento el aroma que tiene. Increíble. Con ese ajito salteado, ese perejil, esa cremita. Sería una provenzal, ¿no? Oiga, básicamente. La cremita con ajo y perejil. Bien. Quedan cincuenta y dos segundos. ¿Será que llega a ordenar todo? Ya está emplatado. Está listo. Le recuerdo, la limpieza del plato es algo que tiene muy en cuenta. Sobre todo Dimitri, ¿eh? Es muy importante. Quedan solo treinta y siete segundos. Y aprovechamos para recordarle una vez más a la gente que si quieren colaborar con cualquiera de los sueños pueden hacerlo en nuestro mail. Hoy Cocino por Ti es R o gmail.com. Y también postularse como participantes, por supuesto. Pero es muy importante que colaboren con cada uno de los sueños. Si usted puede, si tiene a su alcance, que colabore. Veinte segundos en este momento. Último toque. Quince segundos. Último toque de perejil. Y está listo el plato. Cuando usted lo considere necesario, levante las manos. Arriba las manos. Ocho segundos. Restaron. Terminó antes del tiempo. Estoy curado. Y Jessy, le invito, por favor, a que deposite el plato en el centro de la mesa donde los jueces degustarán, evaluarán y opinarán sobre el plato. Ay, se ve delicioso, Agustín. No, pero el orcito que larga eso, por favor. Venga, vengan conmigo. Pero que no esté brava, Jessy. No está brava. Vamos, vamos. Tranquila. Ya pasó. Lo más grave ya pasó. Ahora falta convencer a los jueces. A ver qué dicen. A ver, a ver. ¿Me recuerdas del plato a busquera? Es camarones al aguillo con unas papas salteadas, que vimos que las salteó con ajo, con perejil, con crema, en mantequita. Delicioso. No, no. Y una ensaladita con vinagreta. Miremos, esté a punto el camarón, porque parece un plato fácil, pero siempre los jueces remarcan la cocción justa del camarón, porque tiene mucho que ver con el gusto de cada uno. Es que te pasas y ya queda cauchoso, ¿sí o no? Es verdad, sí. Tiene que quedar medio cruz. Pruebo las papas, camarón. ¿Cómo lo siente Edgar? ¿A usted le encantan los maestros? Está muy bien. Solamente hay que recalcar que una proteína cocida y caliente sobre una lechuga totalmente fresca es de alto riesgo la contaminación que vamos a tener aquí. ¿Cómo sería eso? Hay que tener cuidado. Lo caliente no se mezcla con lo frío, en el plato sobre todo. Ah, no soy yo. Hay que ponerle a un lado, aislada, o que tenga una coherencia. La combinación está bien en el sabor, pero esto hay que tener cuidado. La papa está bien, está bien el sabor. Para mí, un poquito de exceso de sal, pero la salsa, reca. Suerte y vamos a verla acabar. Bastantes comentarios de él. Dimitri, muy bien, ¿eh? De mí muy bien, tranquila, poquito. Usted no se preocupe, que aún falta la opinión de Dimitri. Es que el tema de la sal es tan subjetiva, hay gente que es muy salada. Claro, es verdad eso. Es verdad. Porque, en realidad, la cocina termina siendo subjetiva, porque tiene que ver mucho con el gusto de cada uno. Exacto. Dimitri, está probando en este momento los camarones, la papita. Dimitri, saborea, degusta, ¿qué opinas? La cocción del camarón está bien, lo que te había dicho. Creo yo que montaste demasiado antes del camarón y se enfría un poco. Concuerdo con Edgar, para decir que la lechuga se va a ir muriendo por efecto del calor del producto. Las papas están muy bien. Y sí, la sal está... Está fuerte de sal. Está enamorada, por suerte. Eso se nota. Muy bien. Feli, adelante, Felipe. Vamos a ver qué dice. El más guapo. Mentira, todos son guapos. El más coqueto, digamos. El más coqueto. Felipe, en este momento, estamos todos nerviosos por la opinión de Felipe. Recordemos que esta semana tiene el voto secreto, Felipe. Bueno, Jessica, realmente el sabor muy bueno. Es verdad, la sal está un poco subida y la armonía del plato es muy buena. Felicito. Armonía del plato, muy bueno. Vamos a ver, entonces, el puntaje. Sí, sí, sí. Definitivamente es el momento más importante, porque aquí se empieza a definir quién de los dos participantes pasan a la semifinal. Edgar. Bien, el puntaje es seis. Seis puntos de parte de Edgar León. Dimitri. Mi puntaje es de siete puntos. Siete puntos de parte de Dimitri. Suma trece puntos.